Proyección. Progreso. Compromiso. Cercanía. La ambición. Futuro. Cualidad. Compañerismo. Profesionalidad. Tesón. Oportunidad. Líder. Salud. Esfuerzo. Familia en filosofía. Trabajo de cada vida. Sacrificio y esfuerzo. Mi evolución creo que ha sido muy satisfactoria ya que he logrado quedarme en la empresa como trabajador, pero esto lleva cierta implicación. El sacrificio que supone estar todo un año cursando los estudios y aplicando las técnicas que aprendemos en el taller. Una dedicación plena a los estudios, después dar el 100% en el taller, aprendiendo con ayuda de los procesos que aquí tenemos y los grandes oficiales que aquí nos rodean y por último el estar siempre pensando en seguir evolucionando y no poner límites a nuestro conocimiento. No sé si es muy importante de dónde hay que empezar, sino dónde quieres llegar, ¿no? No hay trabajo grande ni pequeño y no hay que subestimar ningún puesto.